¡Bien, bien, dale! ¡Bien, bien, bien! ¡Eh! 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 ¡Antes! ¡Eh! ¡Boludo! ¡Pasá, boludo! ¡Pasá, boludo! ¡Pasá! 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 ¡Pero dale, boludo! ¡Pica! ¡Boludo dale! ¡Dejen de pelear, boludo! ¡Pero no todo es una protesta! ¡Bajaron por la bola! ¡Bajaron por la pared! ¡B ¡Bajaron por la ventana! ¡Es verdad! ¡A la ventana! ¡A la ventana! ¡A la ventana! ¡A la ventana! ¡V fussiguita! ¡ídate! ¡A la ventana! ¡Ahí está, a la ventana! ¡Ahí está mi seguida! Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Es bien, fácil. Adiós. Vale, dale, dale. Bien, bien, bien. Tome. Guarda. Martín. ¡Bicho! Arco. ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! îtxp ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! Llev en el pin! ¡Bien, bien! Seguimos, seguimos, seguimos. Seguimos, seguimos, seguimos. 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 Seguimos, 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 seguimos. Seguimos, seguimos. Seguimos, seguimos. Ese es el jugador. ¡Listo! ¡Papá, papi! ¡Suscríbete! ¡Con G combinado! ¡Suscríbete! ¡Va La Habana! ¡Vaya Des погuisé! Dale, 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 muchacho Dale, 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 muchacho Dale, dale, muchacho 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.